El manejo de impuestos en comparación con Estados Unidos es demasiado problemático por las desactualizaciones en leyes financieras, así lo califica Enrique Orozco Oseguera, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en San Luis Río, Colorado, ya que los microempresarios que buscan crecer deben pagar impuestos por mercancía que traen consigo del país vecino al nuestro, sin que estos los puedan deducir. Registramos la venta, pagamos los impuestos, pero aquí lo malo que tiene el gobierno en este caso es que no permite que ese pago de impuestos que hace sea deducible y esto es un daño que le hacen a todo aquel comerciante en pequeño o prestador de servicios porque termina encareciendo los productos y por otro lado nosotros mismos empujamos a los demás consumidores a que vayan a comprar a Estados Unidos. Las consecuencias de esta mala práctica provoca que el ciudadano que puede cruzar al país vecino decida consumir ahí por lo barato que puede salir el mismo producto. Para que si acudes a una tienda que maneje prendas, calzado, accesorios, entre otros. Por ello, afirma que no ha conocido ningún gobierno municipal, estatal o federal que decida corregir este problema, ya que existen empresas con poder adquisitivo que pueden quitar el trabajo a 100 microempresarios por colocar su franquicia en donde les plazca, sin establecer convenio con ellos. Y todo esto porque lo digo con claridad, porque no hay ningún gobernante con quien hablar para que entiendan de esto y que hagan un cambio en donde se promueva que sean deducibles. Esto como dice la ley, por otra parte, porque no es correcto que lo que tú vas a pagar de impuestos y que no lo puedes deducir se convierte en un costo y al tener un costo adicional vas a vender más caro. Y si vendes más caro, el cliente se te va a comprar a Estados Unidos. Declara que le gustaría que los regidores entendieran la situación en el que pudieran escuchar opiniones de los diferentes sectores de la población, ya que no es la idea evadir los impuestos en ningún aspecto, señala el coordinador empresarial, sino dinamizar las acciones y buscar que el microempresario pueda crecer poco a poco sin elevar los costos de venta. Con información de Julio Espinosa, Antonio Martínez, Meganoticias.